Ahora vamos a hacer que mi madre intente descubrir dónde está la flecha de la Diana y además este año que sepáis que volvemos a ir a Morelia Gracias México, gracias a vosotros vamos a vivir Día de Muertos Nerea va a entrar ya a mirarte retiros ¡Ah! ¡Qué guay! Tía, qué bonito te queda Te queda súper bonito ¡Ay! ¡Que está llorando mi mamá! No mires, ¿vale? Muy buenos días familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien Hoy es domingo aquí en México y tenemos un plan No hacer nada, hay que darnos aquí todo el día ¡Ay mi amiguito! Este sería un buen plan La mamá de Carmencita está a dos semanas de irse y no puede irse sin ver reforma Había no hemos ido a reforma No ha ido a ningún sitio, pero mi suegra está encantada porque ella solo ha venido a estar con el... Con el rey y... Solo ha venido para estar con el bebé Que ahora, cuando nos levantemos se lo llevaremos un momentito para que también esté con ella Pero nos hemos fijado en una cosa Mi suegra cada vez que va por alguna calle en México y hay un edificio grande como no está acostumbrada hace un vídeo y una foto con su móvil y se lo pasa yo creo que a gente de su entorno por allí Así que quiero que alucine con una de las zonas más alucinantes de todo México y probablemente del mundo que se llama Paseo de Reforma que acaba en un castillo espectacular y está el Ángel de Independencia la Diana Cazadora el edificio de la Bolsa el de BBVA O sea, hay edificios gigantescos Yo creo que va a alucinar Le va a gustar mucho, mucho, mucho Y bueno, pues nada Es un plazo de domingo Sí, un plazo de domingo porque además Reforma lo cierran Y está abierto para las bicis los peatones la gente paseando con sus perritos O sea, una de las calzadas más importantes de todo México la cierran todos los domingos hasta las 2 de la tarde Así que bueno Mateo, tocará trabajar un poquito, cariño Te veo sufrir aquí mucho, mi amorcito Está sufriendo demasiado, ¿eh? Sin nada que hacer, hija Sushinga, madre Está muy a gusto, ¿eh? Qué agusticidad Ha estado toda la noche, os comento Comiendo titita de aquí y titita de aquí por la mañana y se queda frito O sea, yo creo que podemos somos unos padres afortunados porque descansamos mucho por las noches Sí No sé tú, pero yo descanso muy bien Buah, yo esta noche descansa me he despertado una vez, dos Dos veces Dos veces te he dado el bebé Sí Y ya Y ya Y Carmen se lo ha puesto ahí mientras dormíamos Y listo Y se porta demasiado bien, o sea Demasiado bien Perdonad por estas caras recién levantadas pero es que siempre hacemos las mismas intros y me apetece que nos veáis también en otras situaciones ¡Ey! ¡Ya levántate, pinche huevón! Ya estamos, ya casi estamos en reforma Dice, me duele el cuello de estar mirando hacia arriba Son muy altos, ¿no? Los edificios Sí ¿Cuántas plantas? No sé cuántas plantas pero hay de más altos, ¿eh? ¿Más altos? Más altos Rompecuellos los llaman Pero tengo que acostarme para mirar arriba Exacto Bueno familia, ya le hemos caído aquí Estamos casi casi a punto de llegar a lo que es la Diana Cazadora Y de ahí vamos a hacer ruta por toda reforma ¿Emocionado, Cris? Este es uno de los edificios más bonitos bajo mi punto de vista ¡Guau! De impresionante Y creo que mi suegra se va a querer hacer un millón de fotos De hecho, le voy a decir a mi madre ¿Quieres una foto? Te hago una foto Es espectacular En esa parte no, allá En esa de ahí Sí, en la torre Cruzamos y en esa Mira, parece que el cielo parece que el cielo se confunda ¡Guau! Miren, familia Aquí tengo a Mateito que se porta súper bien A ver Y aquí tengo a mis marios ¿Estáis listos para empezar? Sí Estamos listos Nos estábamos haciendo unas fotitos y ahora ya nos vamos a la Diana Cazadora ¡Eso! Vale, acabamos de llegar Vosotros, chicos Nunca habéis estado un domingo por aquí por lo que es Reforma Todo cerrado, sin tráfico Nunca hemos estado Solo una vez Fue en el desfile Pero no... Claro Porque no tuvieron que cerrar Pero a mí me encanta porque puedes pasear tranquilamente Y para mí Reforma es una de mis preferidas O sea, una de las partes más preferidas de Ciudad de México Sobre todo el ángel El ángel ¡Buah! Me encantó Está súper padre que diga que nunca lo había visto así sin tráfico mientras pasa todo el tráfico detrás de ella, ¿eh? Pero a ver A ver, realmente Ahí atrás Nosotros vamos a esa zona de ahí atrás Y luego me decís que os llama más la atención, ¿vale? A tu mamá ya le ha llamado un montón la atención el ST Regis ¿Que lo está viendo? ¿Viste? A ti no te mareas Acostame, por favor Y aquí, mira Ahí se llama Diana Cazadora Es una una cazadora que lanzó una flecha y ahora la vas a ver que está clavada ahí ¿Sí? ¿Ahora vamos para allá? Ahora vamos a hacer que mi madre intente descubrir dónde está la flecha de la Diana Mami Ahora tienes que mirar y encontrar la flecha de Diana La cazadora que lanzó la flecha Está por aquí cerca Por aquí cerca está Abre bien los ojitos 20 minutos después Mi mamá buscando A ver a dónde está ¿Aquí está? No A la flecha de la Diana Cazadora Se creía perdida Dice, mira Se creía perdida y solo estaba escondida reservando su buena suerte a quien su deseo aquí pida Tienes que pedir un deseo ¿Mi deseo? Pero no decirlo porque si no no se cumple Piénsalo No, 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 no Cualquiera de qué o no, no, no Cualquiera de qué ¿Ya lo has pedido? Eso Primer paso completado y nos vamos a que vea el ángel Deseo cumplido Era ese, ¿no? Era un juicito de Christopher Por favor dígale que no mames ¿No? Vámonos Me encanta Oye Ostras, desde luego Ahora lo está viendo en toda su plenitud Es gigantesco, ¿verdad? Sí A ver, dime ¿Tú te das cuenta de que es la primera vez de Mateo pisando reforma? Primera vez de Mateo pisando reforma Primera vez de mi suegra pisando reforma Y ahora estamos toda la familia al completo O sea, suegra sobrinos mi hijo mi esposa Estoy muy feliz de que estéis todos aquí aunque me saquéis de aquí que muchas veces ¿no? No, pero yo también a vosotros por traernos aquí ¿Sí? ¿Seguro? Pues sí A ver, si no le das un beso a tu tío no se lo cree Ay, el amor Eso es lo que estabas deseando Oye, que me ha dado un beso en la boca familia No te lo he dado porque me ha hecho la cobra A saber lo que habréis chupado Controla a tu novio Y además como estamos ya en octubre que es el previo mes a lo que es Día de Muertos Ya sabéis que todas las reformas siempre la decoran dependiendo de la festividad que sea Y en este caso pues ya lo han llenado todo con flor cempasúchil Que bueno Primero huele genial Punto número uno Segundo es precioso el color Y tercero pues ya nos anuncia eso que en breve en unas dos semanitas y media ya es Día de Muertos O sea que hay que preparar el altar y mil cositas más Entre ellas yo quiero que vosotros primero montéis vuestro altar y segundo probéis el pan de Día de Muertos Que eso no lo habéis probado vosotros todavía No, aún no y también tenemos muchas ganas así de montar el altar también porque nos va a parecer una experiencia súper bonita y única tío porque ahí en España no se hace nada así para rememorar a los fallecidos ¿verdad? Vas al cementerio le pones una flor vas a verlos y te vas a tu casa y ya está pero aquí dura como días se hacen desfiles no sé es todo súper bonito es súper especial y nos va a encantar decorar nuestro altar con nuestros seres queridos que ya no están y ya me emociono y además este año que sepáis que volvemos a ir a Morelia volvemos a pisar Sin Sun San a ir a Han Itzio o sea vamos a ir también a Bats y con mis sobrinos que vamos a ver cositas exacto eso está planificado para que la semanita de Día de Muertos podamos hacer todas esas actividades y justo en bueno a mí de los panteones que más me gustan son los de Sin Sun San con nuestra amiga Ibania y para que lo disfrutéis y viváis la experiencia completa de Día de Muertos en Michoacán nosotros que reaccionamos el otro día al vídeo me ha recordado como la película del coco tal cual por la noche está súper iluminado es súper bonito ahí estaréis me encantó guapos voy a llorar un montón al verlo es que es tan bonito que solo con verlo voy a llorar eso es un helicóptero un helicóptero mami vale ahora suegra vamos a llevarte a unas alas que son las alas del ángel y tú te vas a poner así y las alas detrás y te vamos a hacer una foto ¿vale? aquí vale madre mía que chulo guau que bonito guau que chulo que chulo que tu madre nunca la ha visto no nunca la ha visto el ángel ahora está como de espaldas pero luego iremos a la otra parte para verlo de cara y también hacerle su correspondiente fotito que chulo uy 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 casi te mata mami es que ha llegado aquí a la ala doméstico me encanta enorme mucho es su preciosidad es una escultura muy bonita y todo lo que veo es súper bonito un beso para todos ¿estás disfrutando el viaje? sí claro al lado de mi nieta y a visitar Quito de México también esto Mijaela son bicis gratis para todos los días no para hoy solo para hoy ya pero es gratuito tú la agarras dejas un documento de identidad y puedes dar la vueltita si no tienes bici y luego la dejas otra vez Mijaela si la quieres gratis para todos los días la agarras y ya no la devuelves nunca más que mala influencia mi corazón tiene pura maldad ¿quieres llevar a Mateito? para ver que tú tienes no pasa nada es muy gracioso como se ven ellos con el carro ya algunas calaveras para día de muertos no manches han puesto ya algunas calaveras para día de muertos por fin Sam tú deja eso porque soy yo haciéndole así a Chris con ardillas con ardillas hola disculpa ¿tú eres Cognos? si Cognos no te asustes el de los videos yo también veo sus videos en YouTube si si mira güey es Cognos mira la cabezota regálame la foto ¿no? una foto acércate acércate mira ahí la abuelita si también también yo no tiene nota un cacahuatito ah mira y también está peso pluma ahí atrás eso que es una risa o te está dando un ataque no tengo nada que lindas mami tú como me llamabas cuando yo era pequeña beberita yo era como ardilla ardillita beberita hermano hola señor ardilla hola ay mira tres oh hay otra familia de ardilla tú tenemos que comprar botanita que no tengo botana mi madre la domadora de ardillas hola señorita como domar a una ardilla ay le ha tocado la colita que linda Dios feliz rodríguez de la fuente dice oh míralas eso mi mamá súper contenta quieres intentarlo Nerea no te va a morder eh si lo que están buscando son cacahuetitos o cositas pero no llevamos nada para darles miren 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 que toca pelotas es mi sobrino tú te ha gustado si la experiencia hola señora Dilla le tocó la cola mira que perro parece el de Harry Potter ¿no es esto Carlos? Nerea hizo amor por los perrufios wow gracias mirad familia esto se va mexicanos y se los ponen siempre que se acerca a Día de Muertos y tienen un montón de diseños súper bonitos y cada uno tiene un artista y lo podéis ver aquí por ejemplo ahí pone México Triascendente y pone arroba AHR por 2021 pues es quien lo ha hecho y lo puedes seguir en Instagram o lo que quieras y te vas a ese vas a encontrar otro autor de la obra este me encanta es muy mexicano es mexicano total muy buenas ¿qué tal? hola 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 muchas gracias hola jajaja estoy siguiendo muchas felicitas muchas gracias venías con el en vivo prendido seguro ¿verdad? sí nos vemos el palomato oh muchas gracias le llaman ¿qué es? ¿qué es? ajá lo he escuchado un montón ¿y qué es? a ver explícanos es un amuleto de protección para proteger envidia dos malas energías y cuando ya se le haga pues flojo o se rompa ya se lo cambia vale y eso va en la manita en la manita en la mano izquierda ay pues muchísimas gracias gracias somos fanáticas nos estábamos buscando desde el día de esfines ¿sí? desde que fueron a recoger su camioneta porque por allá vivimos oh que padre me dice ella vamos yo no me lo escapo ahí vamos ya no lo alcanzamos pero sí nos encanta ver sus videos muchas gracias se lo pone en posta porque como ahorita pues mucha gente lo vemos sí y estamos ay está bien hermoso está esto pues obviamente queremos que lo proteja muy bien muchísimas gracias yo sé que no eres tan tan católico o no sé pero San Juan Estadio es el patrón de los casos difíciles eso sí lo hace sí entonces como hemos visto lo de Mateo y su riñoncito si de todo corazón le piden es San Judas y la Virgen de Guadalupe muchas gracias pero San Judas yo soy del día de San Judas yo venía con el doble cordón enredado en el cuello y posiblemente me pude haber ahorcado y no nacido bien y aquí estoy y ella me decían que tenía toxoplasma y le pedí mucho a San Judas y gracias a Dios también niña sana muchísimas gracias gracias a ustedes familia llegó el momento Carmen se está preparando para dar de mamar y tenemos ahí a nuestro osito que va de oso total tenemos ahí a mi suegra cargándolo a oso perezoso lo metemos por abajo aguántalo no lo sueltes no lo sueltes no aguántalo 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 la manta sácala un segundo vale ahora la mantita más tarde sí miren qué guapa va Carmen eh con su blazer qué rollo qué rollo ahora lleva una mantita ¿qué pasa? es que así no agarro la manta y uso el palito ¿sabéis? que eso también puede pasar ¿cómo? cuando va enrollado en manta a mí me da miedo agarrarlo con la manta por si agarro la manta pero no estoy agarrando a Mateo entonces prefiero agarrar primero la manta y luego cubrirlo con la manta ¿listo? agarrado tú a la tetita mira mami eso ya quieres mirar tú sí pero eso no hay ay qué guapo mira mami guapo así estoy es un mensaje para reciclar y el medio ambiente es súper importante la verdad es que sí está muy guapa ¿te gustan Mijaela? es un famoso ángel de reforma está hecho de oro y es como uno de los símbolos más representativos de la ciudad mire la familia se piensan que es una foto pero es un vídeo ¡y sácame fotos! ¡qué pelotuda que es! eh Cari esto es lo mejor uy corre corre que nos atropellan te daba tiempo Mijaela es muy bonito lo que más me gusta es como han de coral es con las Mijaela con las flores con la flor Zempatuche ¿Zempatuche? la flor de día he muerto y la llamo porque no será la flor Zempatuche ¿no? lo he dicho bien no sé nosotros que le llaman Garrofe Garrofe algo parecido con esta para el Garrofe a mí una de las cosas que más me gusta del paseo de reforma es el ángel de la independencia la primera vez que vinimos tenía muchas ganas de venir para verlo porque lo había visto y me parecía espectacular y cuando lo vi me hizo mucha ilusión porque es más mucho más bonito en persona y encima ahora está decorado con la flor Zempatuche porque se acerca el día de muertos que también lo vamos a vivir y no sé está tan bonito tan iluminado no sé no me quiero ir de México está muy bonito ¿a ti te ha gustado? Mijaila me gusta mucho me encanta plano guapo así yo con el ángel ¿eh? mira qué pedazo de plano tengo yo con el ángel me encanta mucho México me encanta todos vuestros profesionales me encanta todo los quiero mucho gracias México gracias a vosotros vamos a vivir día de muertos ¿por qué no intentamos salir? sí pero con cuidado Mijaila no te vayas a caer pasa pasa Mijaila no te preocupes opa ponte con tu mamá hostia tránsito ya vienen coches ya vienen los coches amor tú salva a mi hijo venga que les den a la familia se ha quedado ahí claro dicen no ha grabado nada tío no se entera salva a mi hijo que les den a la familia Mijaila tío la foto ha salido fallida Mijaila mala suerte no está acá no te da madre mía pero que arrepientes es que ya le ha abierto tráfico Mijaila 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 que estás en el cielo santificado sea tu nombre ahora ahora corre me pido para el agua sí ya lo hemos explicado ya ya cuando pase eso tienes que empezar a grabar yo estaba haciendo la foto ¿qué le ha pagado? pues que han abierto tráfico ahora ya pueden circular los coches o sea ya ha acabado ¿qué hora es de hecho? las 2 y 10 a las 2 ya el tráfico vuelve a fluir y ya se acaba el día de bicicleta y todo cortado reforma pero qué rápido desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde y justo nos ha pillado intentando hacernos una foto de esas súper molonas instagrameables mira ahora abren por la otra calle sí madre mía estas son de las cosas más curiosas que nos encontramos en reforma o sea hay quiroprácticos en plena reforma por si te duele algo o te torciste un tobillo corriendo ahí te puedes tratar eso es lo que más loco me parece sinceramente de un día a día un poquito en Ciudad de México ah miren lo que están viendo uy uy que me mato a ver miren esto miren estos perros por favor si parecen sacados de Barbie y la señora igual ah me muero es que está pintado de rosita que bonito yo venía a hacer un par de uy mírenlos venía a hacer un par de planos del ángel pero digo es que este momento es increíble digo pero sí madre mía qué guapada eh de Pokémon Pokémon GO ah y aquí será para luego atraparlos yo creo que por toda la ruta sí yo creo que habrá como un Pokémon 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 me he llevado a Mateito y vamos a buscar un fotógrafo para que le haga una buena foto porque sí se tienen que ver los ojos se tienen que ver las orejas y todo familia no os vais a creer dónde está un ascensor un poco raro bueno familia ya llegamos a la sala de espera que está súper chula os vamos a ver la palabra vamos a ver